La actriz Mati Huitrón, madre de la productora Carla Estrada, falleció este lunes 14 de enero en la Ciudad de México a los 82 años, así lo dio a conocer el programa de espectáculos Cuenta Meloya. Enviamos nuestras condolencias a la productora Carla Estrada, pues acaba de fallecer su madre la actriz Mati Huitrón, a los 82 años de edad. Hasta el momento se sabe que habrá una misa de cuerpo presente en la casa del actor y que sus restos serán velados y depositados en el panteón francés, informó la presentadora Cynthia Urias. Mati Huitrón fue una reconocida intérprete, cuyo talento y construcción de su carrera artística la llevó a compartir créditos con artistas de la talla de Mario Moreno, Cantiflas, sufría problemas de salud debido al enfisema pulmonar que la llevó a necesitar utilizar un tanque de oxígeno. Dicho padecimiento fue el resultado de haber fumado por 35 años consecutivos, situación que empeoró en los últimos tres años y que la orilló a alejarse de los escenarios. Cabe señalar que Carla Estrada aún no confirma la causa de muerte de su madre. Entre los proyectos que trabajó Mati Huitrón, destacan Amor Real, El Privilegio de Amar, Lazos de Amor, Vivo por Elena, y la otra, además de dirigir la casa del actor desde hace más de 20 años tras la muerte de Mario Moreno, Cantinflas, más información en Proceso NL. ¡Gracias!